Rescatar y poner en valor el patrimonio histórico, cultural y arqueológico de alto auspicio ha sido la tarea que desde hace algunos años viene realizando la Oficina de Turismo de la Municipalidad de dicha comuna. En esta tarea aprovechan cada fecha especial, como el Día del Patrimonio Nacional, para dar a conocer estos sitios que, aunque olvidados, fueron parte importante en el desarrollo de esta región. Acá hay 42 piques, donde extraían la plata en el pasado, y en importancia es el segundo después de Potosí de Bolivia. Acá llegó a haber 2.500 personas viviendo acá. En varios buses se visitaron sitios patrimoniales, como las ruinas del antiguo pueblo minero inca colonial de Guantajaya, declarado monumento arqueológico. Allí se recorrió el antiguo cementerio, que data de 1823, el que fue engalanado con flores de hoja lata. Este cementerio de Guantajaya estaba todo en el piso, todo en el piso, y con la brigada de voluntarios por el patrimonio estuvimos trabajando bastante acá, para, con los mismos materiales, ir, digamos, reparando este cementerio, para no intervenir con otro tipo de materiales que no eran de la época. Una tarea que fue realizada por el grupo de voluntarios por el patrimonio de alto auspicio. Este es el cementerio inca colonial de 1823. Esto estaba todo en el suelo y nosotros hicimos el rescate del cementerio. Está hecho de la misma forma, con la misma madera que estaban hechas antiguamente, porque no podemos meterle material nuevo, porque perdería la autenticidad. El trabajo fue realizado hace tres años y esperan replicarlo en otros dos cementerios que existen en la zona. Rescatamos, como les decía, las tumbas, tratamos de reconstruir lo mismo que había. Lo mismo estamos haciendo en el cementerio Guantajaya, que es más arriba, y lo vamos a replicar en el cementerio Santa Rosa, que es en la pampa, en la negra. La velada contó con entusiastas bailarines que vestidos como antaño o luciendo trajes típicos de la zona mostraron sus habilidades en plena pampa, entre ellos un campeón mundial. La verdad que me parece muy interesante que se implemente esta actividad, porque sobre todo para que la gente tenga una idea, conocimiento de lo que pasa en nuestras tierras, lo que pasó. Yo creo que es muy agradable para la gente, sobre todo la gente de tercera edad, momentos de expansión también le sirve, y de conocimiento más que nada. El campeón mundial de caza submarina del año 1971, con sus setenta y tantos, se mantiene sano y activo. Siempre me ha gustado participar en eventos, lo que sea. Es cosa que el ser humano tiene que tener movimiento, sobre todo la gente de tercera edad como nosotros. Tenemos que tener movimiento para poder vivir. Yo tengo 74 años y todavía no tengo ni una enfermedad. Con bailes, recorridos y homenajes, el Departamento de Desarrollo Productivo y Turismo de la Municipalidad de Alto Hospicio busca poner en valor el rico patrimonio de la zona, ligado a la industria minera. La jornada del Día Nacional del Patrimonio finalizó en la ex oficina salitera Humberstone, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¡Gracias! ¡Gracias!